En la Ciudad de México, nueve veces al día suenan los teléfonos del 911. Son mujeres que están siendo violentadas, acosadas u hostigadas de algún tipo de forma. En total, durante 2022, más de 83 mil fueron las mujeres que solicitaron ayuda al 911. Y los focos rojos se centraron en Iztapalapa, Gustava Madero y Cuauhtémoc. Sin embargo, no en todos los casos la ayuda llegó. Iba llegando de la escuela y se paró un señor en frente de mi casa a pedirme agua porque le estaba calentando el coche. Algo me dijo de que, ay, sigues viviendo con tu mamá o algo así. Y me hizo pensar que, pues que nos conocíamos de algún lugar, se acercó a hablar conmigo. Y como a tirarme la onda. Por eso yo estaba sola en mi casa. Me dijo que si quiere ir por un café con un helado con él. Y yo así de, no, gracias, no, gracias, ya me voy, me está hablando mi mamá o algo así. Ah, me dijo, háblale a tu mamá para saludarla. Y cuando quise cerrar la puerta, como de ahorita vengo, metió el pie en la puerta. Empezamos a forcejear. El chiste es que entró a mi casa, me golpeó, me dejó tirada en el garage. Se empezó a reír y se fue, ¿no? Como que salió, prendió su coche y se fue. Y ya fue que llamé al 911 y yo estaba llorando histérica. Porque en la entrada de mi casa, donde yo estaba, hay una pared que es por un espejo. Me vi la cara toda hinchada, como por los golpes y toda deforme. Y me asusté. Y fue que marqué al 911. Y fue como de, 911, ¿cuál es tu emergencia? Y les comenté lo que había pasado y me dijeron como, para esto tuve que marcar como seis veces y nunca me contestaron. Y cuando por fin me contestaron, me dijeron, ¿sí sabes que es un delito hacer bromas, llamadas de bromas al 911? Y le dije, no es una broma. Me sentí como muy enojada y muy... No sé cómo sea, yo estaba viva, ¿no? Como que estaba bien, pero si se hubiera pasado mal. Esa es mi increíble historia con el 911. Y jamás he tenido que volver a hablar, para que sea el cielo. Pero sí, fue como lo recuerdo y creo que fue como parte de la cosa más traumática de toda esa experiencia. Ante casos como este, la Ciudad de México creó la línea Mujeres. Con tan solo llamar al de asterisco 765, mujeres pueden ser atendidas por mismas mujeres con perspectiva de género. En poco menos de un año, este servicio ha tenido grandes casos de éxito, como el de Aranza. Nunca pensé en necesitarlo, pero lo necesité. Llamaron a línea de atención en casos de emergencia. Y se los quiero contar, porque tristemente en México sabemos que nunca podemos confiar en las autoridades. Pero esta vez, sí funcionó. El 34 de abril abordé un taxi a las 7 de la noche. A las 7.20 nos deja mi rumi y a mí en nuestro departamento. Pasan unos minutos y no se va. Pasan más minutos y no se va, sino que se queda afuera, exactamente afuera de la ventana que da la calle de nuestro departamento. Se nos hace raro, pero pensamos como, bueno, quizá ahorita se va a ir. Y no se va, y no se va. Y así pasa una hora. ¿Qué hacemos? Le decimos algo, le llamamos a alguien. Realmente no estábamos en riesgo porque no había pasado nada, pero la situación estaba muy extraña. No sabemos qué hacer, no sabemos seguir a hablar con él, pero pensamos que eso tal vez nos podría poner más en riesgo. Entonces estábamos como, ¿qué? Tratamos de marcarle a unas personas que viven muy cerquita de aquí, pero no nos respondieron. Entonces, llamamos a la línea mujer. A las 8.43 marqué al asterisco 765 para explicar la situación. Decir, no sabemos si esto nos pone en riesgo. No ha pasado nada, pero ya nos espantó un poquito. Y la operadora nos validó y aceptó que en un país con las cifras de violencia en el que vivimos, efectivamente que un taxi se quede en la puerta de tu casa puede ser un factor de riesgo. Lo más sorprendente, en menos de 10 minutos nos habían mandado a una unidad de policía que le iba a preguntar al señor qué hace aquí y que le iba a pedir que por favor se retirara. Estábamos muy impactadas por la tensión, literalmente. ¿Qué es esto, Suecia? No pensamos que fuera a funcionar porque realmente vas y denuncias un acoso, dígata, un acoso sexual y te hacen mil preguntas, te revictimizan. Menos pensamos que por una situación así nos iban a creer y nos iban a brindar atención, pero lo hicieron y lo hicieron de una manera muy eficaz y muy rápida. La línea SOS Mujeres es una línea de emergencia dirigida a mujeres que estén viviendo alguna situación de violencia de género que funciona las 24 horas, los 365 días del año, de lunes a domingo, incluyendo días festivos. Es gratuita y el objetivo es que se atiendan situaciones de violencia con perspectiva de género. Hay 160 mujeres capacitadas, entre psicólogas e enfermeras. Las llamadas son canalizadas a otras dependencias dependiendo de los servicios de atención que necesiten, ya sean médicos, de seguridad, medidas de protección, psicológicos, etc. Yo no sé si esto funciona siempre, porque repito, las estadísticas nos dicen que no debemos de confiar en las autoridades, pero esta vez no funcionó. Y cuando lo publiqué en mi Instagram, alguien más también me dijo que le había funcionado. Pero tratando de buscar si funcionó o no, porque ya saben, periodista, me encontré con estos datos. De 174 llamadas recibidas del 26 al 31 de julio, 133 fueron informativas, o sea, se les brindó información, asesoría, etc. 102 representaron en asesorías jurídicas, es decir, que se les puso un abogado o se les asesoró con su caso de violencia. ¿Y quién se fueron a asesorías psicológicas? O sea, se les dio acompañamiento psicológico, 11 asesorías médicas y 41 en las que se despachó una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es decir, que llegó la policía, como en mi caso. También quiero decir que es una línea de Ciudad de México. Cuatro de los casos fueron remitidos a la Fiscalía y tres derivaron en la apertura de carpetas de investigación por violencia familiar. Yo no sé si funcionan todos los casos, pero creo que no está de más compartir esta información. Ojalá que nunca tengas que hallar. No tengas miedo. Denuncia a las redes sociales de La Verdad Noticias. Yo soy Aldo Canedo. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.